Bienvenidos a la entrevista de France 24, hoy estamos con Jesús Santrich, ex jefe negociador de las FARC, quien fue acusado por el gobierno de Colombia de haber planificado el envío de coca a Estados Unidos. Él se defiende y dice que esto fue un montaje del Departamento de Estado de Estados Unidos y del exfiscal general de la nación. Señor Santrich, bienvenido. Bueno, saludo a David, a Pascal y a France 24 y a toda la audiencia. La primera pregunta que le quiero hacer es sobre estas pruebas que mostró el fiscal y subió a la página web de la fiscalía donde se ve usted en un video con un presunto narcotraficante mexicano. ¿Ese video qué significa y qué es lo que usted responde a esas acusaciones? Durante 14 meses que ha transcurrido el proceso en la jurisdicción especial para la paz, el fiscal general de la nación nunca rimó una sola prueba que le dé base a sus acusaciones. Ese fue el video que presentó al principio y que lo vuelve a presentar al final, pero que jamás lo allegó como prueba legal ilícita al proceso. Pero quien escuche el audio y quien lo vea completo el video se da cuenta que en ningún momento yo hablo de negocios ilícitos en esa conversación. ¿Quiénes lo engañaron entonces? Pues entiendo que ahí no había gente de la narcotraficante sino de la DEA, pero te repito, nunca hablaron conmigo de negocios ilícitos sino de los proyectos productivos que era lo que se estaba impulsando en las zonas veredales donde se adelanta la reincorporación de los excombatientes de las FARC. ¿Y por qué? ¿Por qué sucedió esto? Pues las reuniones se daban a diario, yo no sé, cualquier cantidad, decenas, centenas de reuniones se hicieron y yo recibía a todo el mundo que tuviera alguna iniciativa al respecto. Después que la fiscalía y la DEA hayan hecho eso, yo no creo que sea específicamente contra mí, sino como un petardo que se lanza contra el proceso de paz que ha sido una constante de parte del fiscal y de un sector guerrillista que hay en el país. ¿Quiénes estarían detrás de torpedear el proceso de paz en Colombia según las acusaciones que usted hace? Para mí, el Departamento de Estado de Norteamérica y en Colombia el bloque de poder dominante, fundamentalmente la extrema derecha en cabeza del uribismo para el cual jugó en este caso Martínez Neira. ¿Pero usted insiste entonces en su inocencia? Absolutamente, yo soy inocente y tengo todos los elementos para así corroborarlo. De hecho, todo el tiempo que he estado en Colombia después de la firma estuve 24 horas del día bajo la vigilancia policial. Mi esquema era de la policía hasta el mes de febrero en que ellos lo retiraron, pero colocaron guardia de la UNP. Las reuniones todas se dieron en habitaciones que buscó el gobierno colombiano y la entrada y salida de la gente a esas habitaciones era con control policial. ¿Y en este momento en qué va el proceso exactamente? ¿Usted se siente libre? En este momento el proceso transita un camino a un pantano de perfidia que ha vulnerado la buena fe, la confianza con que llegaron los excombatientes al mismo y yo creo que se requiere redoblar esfuerzos para nuevamente reconstruir el crédito que el acuerdo de paz tuvo cuando se firmó en La Habana. ¿Usted ha repetido en diversas entrevistas que prefiere morirse acá que una extradición a Estados Unidos? ¿Todavía cree eso? Sí, claro. Yo prefiero morir luchando en Colombia que una extradición por parte de un imperio que lo que ha hecho es daño a nuestro país con intervencionismo, con sobreexplotación de nuestros recursos naturales, con la implementación del guerrerismo en nuestro país. ¿Pero si la Corte Suprema de Justicia decide que usted es culpable? Para mí eso es un supuesto negado porque nunca van a encontrar una prueba en contra mía, nunca van a encontrar una prueba que le dé validez a las acusaciones falsas de la Fiscalía. ¿En qué va en este momento el proceso de paz en Colombia? ¿Está en crisis? En profunda crisis porque el acuerdo yo no me atrevería a colocarle números porcentuales de cumplimiento. Lo que sí puedo decir es que tenemos más de 150 compañeros nuestros que dieron el paso a la paz y que hoy están bajo tierra y hay más de 350 dirigentes comunitarios que también han sido asesinados en una escalada de guerra sucia en Colombia. ¿Y hoy en día hay división en las filas de las FARC, del partido FARC por lo menos, frente a este proceso de paz y qué actitud adoptar en este proceso? Yo advierto que hay un debate necesario, enriquecedor, donde hay posturas, pero que al final aquí existen unos principios de centralismo democrático y lo que debe imperar es lo que define el colectivo. ¿Hay de pronto también una ruptura? Ayer usted daba declaraciones respaldando a Iván Márquez, quien se encuentra en la clandestinidad. ¿Qué ha pasado con él y es factible que él vuelva a integrarse al proceso de paz? Es que Iván Márquez nunca ha salido del proceso de paz, ni Óscar Montero ni los demás compañeros. Ellos lo que han hecho es resguardarse frente a una situación real, ostensible de guerra sucia que hay contra la dirigencia fariana y una persecución, una guerra judicial que también hay contra nosotros. El caso del montaje que hay contra mí es uno de los factores que, digamos, empujó a este grupo de compañeros a colocarse en resguardo mientras se genera una situación de garantías para que ellos puedan seguir luchando por la paz de manera abierta. Pero ellos no han incumplido ni han entrado en ilegalidades, sino que por el contrario, siguen insistiendo en la necesidad de cumplir con el Acuerdo de La Habana. Muchos excombatientes vuelven a empuñar las armas y entran en las filas de la disidencia. ¿Cómo ve usted este fenómeno? Para mí, la rebelión armada es un derecho universal al que tienen los pueblos y el hecho de que nosotros tomemos un camino de paz no puede colocarnos en una condición elevada para clausurar a quienes no crean en ese camino. Yo soy respetuoso de esa decisión, entre otras cosas, porque en Colombia hay muchas condiciones que empujan, que obligan a la gente a hacer resistencia. ¿Y no puede generar confusión el hecho de que exista un partido FARC y una guerrilla armada que se llama FARC, que reivindica el nombre de FARC? Puede generar confusión, pero creo que el pueblo colombiano es suficientemente inteligente como para diferenciar la posición de unos y de otros. Insisto también en la pregunta que decía mi compañera Pascal. Se están rearmando disidencias de las FARC y esto puede ser una alerta de lo que pasaría si llega a fracasar la implementación de los acuerdos de paz. ¿Usted cómo lo interpreta? Siempre que haya problemas de orden social, en Colombia va a haber un caldo de cultivo para la resistencia armada. Eso lo hemos dicho desde las conversaciones, insistiendo en que debe haber un cumplimiento de lo acordado. Deben superarse las causas que han conducido a la exclusión política, a la desigualdad, a la miseria. Y eso es lo que no ha ocurrido. Por tanto, quienes opten por esa vía, nosotros no podemos condenarlos. Tenemos que buscar caminos para encontrar soluciones. ¿Y qué caminos se le ocurren a usted que se pueden encontrar? Bueno, superación de la miseria, de la desigualdad, de la exclusión política, las reformas estructurales que se pactaron en La Habana. Esos son los caminos. Última pregunta de mi parte. ¿Qué opinión le merece el presidente Iván Duque que viene del partido político que le hizo oposición a los acuerdos de La Habana y que hace unos días lo llamó usted mafioso? Le noto mucha inmadurez. Creo que como primer mandatario debe entender que gobierna un país y no un sector del país y que en ese sentido debe respetar a todos los ciudadanos. Y uno de los derechos que tiene la ciudadanía es la presunción de inocencia y ahí está atropellando todos esos principios de derecho. Hay una tridivisión del poder y hay una rama jurisdiccional que es la que debe, en últimas, hacer el enjuiciamiento o la condena. Y yo creo que el presidente está haciendo juicios paralelos y me parece que debe asumir una corrección de esa conducta. ¿Y usted sigue creyendo en la política legal? Estoy aquí tratando de probar suerte en ella. Vamos a ver qué ocurre. ¿Va a tomar posesión de su curul en el Congreso? Apenas me lo indique mi partido. Eso es lo que voy a hacer porque se trata de asumir también ese camino de lucha parlamentaria por el acuerdo de paz y por otros intereses del pueblo colombiano. Señor Santris, muchas gracias. Gracias a ustedes. Siempre a la orden. Y a ustedes, muchas gracias por estar con nosotros. Los invitamos a seguir con nuestra programación en France24 y en France24.com.